La Cámara de Diputados presentó un proyecto de ley que tiene como objetivo sancionar el consumo indiscriminado de electricidad. En otras palabras, busca evitar mantener aparatos encendidos durante la noche en diferentes edificios corporativos y comerciales. También tiene que haber un uso racional de la energía eléctrica. Ya nosotros estamos trabajando en producción de energía limpia, pero esa energía hay que utilizarla lo más eficientemente posible. Según señala la moción, aquellos que falten a esta regla serán sancionados con una multa de beneficio municipal de hasta 5 unidades tributarias mensuales por cada hora, es decir, casi 250.000 pesos. Ello ya que según cifras oficiales, entre los años 2007 y 2017, el aumento en el consumo de electricidad en el país se incrementó en un 30%. Muchos de los recursos energéticos provienen, por ejemplo, del agua, de la hidroeléctrica. Hoy día el país se está secando. Cada vez van a haber menos hidroeléctrica y quizás esa fuente de energía en algún minuto la tengamos que eliminar. Ante la presentación del proyecto de ley, el Pleno de Ministros de la Corte Suprema analizó la propuesta legislativa y a través de un informe realizó algunas observaciones. Es difícil aplicarlo porque no hay parámetros. No hay parámetros de superficie de los edificios, no hay parámetros de la cantidad suficiente, porque también alude a la cantidad suficiente de personas. No se dice cuándo la cantidad es suficiente. Y una mala tipificación de la conducta finalmente va a significar problemas de interpretación de la norma. Además, la moción indica que le corresponderá a las municipalidades fiscalizar el consumo indiscriminado de electricidad y las sanciones deberán ser aplicadas por el juzgado de policía local correspondiente.